Como es el personaje de la pelota ¿Lo ves? No, no, no lo veo, no lo veo Está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, esta con miedo, cabrón, todo lo veo Mira, hay que caer un culo aquí en el pinto La madre, lo perdí con esto esta basura. La madre me mató, ya fue ya. Mátalo, mátalo, está tocadísimo, está acá dentro de la casa. Mátalo, mátalo, está tocado. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Necesito vida nada más. Cuidado, 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 ese no es el bot. Mátalo, mátalo. Uy, jajajaja. Bien. Es el último error que hay que aprovechar, ¿no? Ya vení, conmigo. Se ha tirado de nuevo ya. Corro, 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 rápido. No. No. Puta madre, ese mamón. Se lo robó un pollado. A ver, bien consistente, mátalo. Mijo de la corja. Limpar de mierda, güey. Limpar de mierda, güey. Mátalo. Muerte, basura. Muerte, macaco. Mátalo. Bien, Roberto. Choy, 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 roberto. Quiere ir a mí, ¿sabá? Hay una mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Apérate, apérate! ¡Cúreme, cúreme, cúreme! ¡Ven a María Roberto! ¡Venga, dice! ¡Venga, Roberto! ¡Venga, de nuevo! ¡María, va a ser demasiado, no! ¿Aquí? Me corta el plan de la zona ¡Cucha la lora! Ahorita había otro por atrás, weón Si, que ahí hay un viejo ¡Pero que se va a apretar en el barrio! ¡Pero que se va a apretar el barrio! ¡Pero que se va a apretar! ¡Pero que se va a apretar en el barrio! ¡No voy a apretar! ¡Apejate, esa hueá que te salió! Morada, ¿ví? Ajá, el dato de la misión de la escopeta. Acá hay una escopeta verde, Remson. Choy, 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 choy. Trejo, balas, P.A. y Trejo, veinte posibles lo tiene. Acá no. Subiendo uno acá. Toma la persona. Está abogado. Morra, ¿todo? ¿Cómo así? Ah, ya, presiona la N, la N, la Ñ, la Ñ, la Ñ. No hay percho, Roberto, déjamelo. Como te dejo, es que... No hay percho. Se lo mató a dura, güey. El impacto. Está abajo, gente. Ahora se lo mató. Há que me haya perdido hace nada, güey? Está uno, no más... Está solo el 325. Se fueen a creer. Se quedó bajo, nos quedó bajo el 335. Digamos que agarrar este tespian. No dedí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!